Muy buena gente de YouTube, bienvenidos un día más al canal de DannyView y hoy os traigo la guía definitiva de cómo acabar el Shatsuma Ya sabéis que anteriormente hemos hecho las suspensiones, el chasis y nos quedaría poquito ya Interior, exterior, la carrocería, poner el motor y algunos detallitos más Así que hoy vamos a avanzarlo y vamos a dejarlo casi terminado Este vídeo va a ser un poquito más largo de lo habitual pero es que creo que debe de ser como tiene que ir Toda esta parte debería de ir junta, no quiero separarla en vídeos Así que lo primero que vamos a hacer va a ser coger el depósito del líquido del embrague Que lo vamos a poner en esta posición, lo ponemos aquí, luego cogemos el siguiente depósito de los frenos Que lo tenemos aquí también y lo tenemos que poner en el vano motor también Así que bueno, como no lo he dicho vamos a comenzar por el vano motor, lo vamos a poner así de esta forma esta pieza Y lo ponemos aquí al lado de la otra, no tiene ninguna pérdida, si seguís mis pasos no vais a tener ninguna pérdida Luego cogemos el filtro del combustible, lo vamos a llevar a esta zona del vano motor Lo ponemos aquí, tranquilos no estoy apretando los tornillos porque quiero apretarlos luego todos juntos Vais a ver que es mucho más sencillo hacerlo así, hacerme caso Vamos a cogerlo, lo ponemos así de esta forma para que nos coja bien el TIC Y lo dejamos por aquí, así estaría genial, muy bien, ahí estaría, ahí nos da el TIC Vale, genial, continuamos, tenemos que coger el radiador, lo ponemos en el frontal de nuestro Satsuma Por aquí le damos la vuelta, vamos a cogerlo de una forma un poco más curiosa Aunque más adelante vais a ver que monto piezas y realmente las pone igual Aunque lo pongas en la zona aproximadamente, te las pone igual Lo siguiente que va es la columna de la dirección que esta columna, esto, sí, esto que parece una Nimbus 2000 Sí, esto es, parece una escoba de Harry Potter Vale, vamos a cogerla de esta forma para que nos deje ponerla bien, vale Tenemos que cogerla importante, cogerla torcida, vale, si no, no nos va a dar el TIC Va a ser complicado y tiene que quedar así de esta forma, vale Súper sencillo, no tiene más pérdida Vamos a coger la caja de herramientas, vale, para ponerla en el vano motor Y poder apretar los botones de una forma sencilla y así no tener que estar saliendo continuamente y poniéndolos, vale Vamos a coger la llave del 3 y cogemos y vamos a apretar primero el radiador Vamos a empezar por el radiador, tiene 4 tornillos como estáis viendo, vale No tiene pérdida, realmente no hay que profundizar más en el asunto Cogemos y vamos a apretar los depósitos que tiene estos 4 tornillos con una llave del 4 Dos tornillos por depósito, vale, no tiene mucho más Luego después vamos a coger el filtro del combustible con una llave del 4 Tiene un tornillo ahí que se ve un poco entre fuerte y flojo, vamos que no se ve Y por último vamos a apretar estos dos tornillos de la columna de la dirección con la llave del 4 Bien, a continuación tenemos que coger las tuberías del embrague y de los frenos Que son estas dos de aquí, estas piezas de aquí Las cogemos y no las llevamos a nuestro vano motor Estas piezas van apretadas con una llave del 3 Y llevan estos 3 tornillos en el lado derecho, un tornillo en el lado de abajo Acordaros de apretar este de aquí abajo porque a mucha gente se le olvida, vale Y en el lado izquierdo tenemos 4 tornillos, vale Acordaros, lado derecho 3 tornillos, abajo tenemos uno Y en el lado izquierdo tenemos 4 tornillos con la llave del 3 Muy bien, una vez dicho esto vais a ver este tornillo, lo vamos a dejar para más adelante, vale No lo queremos apretar de momento, así que vamos a continuar con el interior del chachuma Bueno, sin más oscilación vamos a coger el frontal del interior O sea, es el salpicadero, para llevarlo con más propiedad Cogemos la llave del 6, vamos a meter la llave de herramientas aquí para tener un mejor acceso a ella Vamos a coger la llave del 6 y apretamos estos dos tornillos Después tenemos que apretar estos tornillos de los pedales que llevan una llave del 5, vale Son dos también, no tienen ninguna pérdida como estáis viendo Vamos a coger el cuadro de instrumentos, le damos la vuelta Cogemos para meter el reloj en su hueco Y lo ponemos así, vale, no tiene ninguna pérdida Como estáis viendo se monta todo solo, realmente es mucho más fácil de lo que parece Vale, si seguís la guía vais a hacerlo sin problemas Vamos a coger primero una llave del 3 para apretar los dos tornillos del reloj, vale Ahí estaría, esos dos tornillos los apretamos bien Le damos la vuelta y lo metemos en el interior Tenemos que tener la llave del 2 en la mano, vale La vamos y la cogemos y vamos a apretar los dos tornillos que nos han aparecido aquí ¿Dónde? Ahí estaría muy bien esos dos tornillos, vale Genial, una vez apretados vamos a cerrar la guantera, la abrimos Abrimos el choque, cerramos el choque, el regulador, estrangulador Llamarlo como queráis Y si no se cae lo habremos puesto bien, vale Tenemos que coger después la palanca del cambio La cogemos así de esta forma para que nos salga el tick lo más rápido posible Le damos aquí, nos metemos dentro, le damos a la Q para poder hacerlo de una forma un poco más fácil Lo ponemos y nos saldrían tres tornillos con una llave del 2 Cogemos la llave del 2 y apretamos los tres tornillos de una forma muy rápida Cogemos la radio que es lo siguiente que vamos a poner en el frontal, en el salpicadero Vale, la ponemos ahí, no lleva ningún tornillo Así que no os preocupéis, la dejamos así y ya estaría, vale Cogemos el freno de mano que va a ser lo siguiente Bueno, el freno de mano, no, perdonad el volante Primero vamos a poner el volante Ponemos el volante y cogemos que lleva un tornillo del 6 Si se os cae, vale, tenéis que cogerlo de lejos que va a ser lo mejor Y os saldrá el tick, vale Una vez hecho esto lo vamos a apretar Y ya tendremos el volante montado en el Shatsuma, vale Que es un poco feo, pero bueno, más adelante lo cambiaremos Ponemos el freno de mano que va a ser ahora sí lo siguiente Como había confundido antes, vamos a coger el freno de mano Lo ponemos de esta forma, vale Cogiendo, dándole al botón de la Q, a la tecla Q Y nos debería de salir ahí esos 4 tornillos De una forma muy rápida Y aquí hay que tener mucho cuidado, vale Cogemos la llave número 4, que no lo he dicho Y tenemos mucho cuidado de no accionar el freno de mano, vale Tener mucho cuidado sobre todo en esto Porque hasta que no lo metamos en el foso No vamos a poder apretarlo, vale Así que una vez hecho esto, vamos a coger los asientos Y vamos a acabar el interior, vale Habéis visto que no se tarda nada realmente Ya tenemos casi montado el interior Así, y el vano motor está listo Así que bueno, como veis es muy sencillo Cogemos los asientos Primero vamos a coger el del copiloto Lo cogemos de esta forma Desde el lateral para que se ponga bien Y cogemos el del piloto exactamente igual Lo que dejamos así, vale Que no se nos tumbe ni nada Y lo cogemos por el otro lado para que encaje bien Y que no se nos caiga ni nada Ni tengamos ningún problema Cogemos la llave del 5, perdonad La llave del 5 la cogemos y apretamos Tiene 4 tornillos por asiento, vale No tiene ninguna pérdida Dos en un lado y dos en el otro Y el del piloto exactamente lo mismo Dos en un lado y dos en el otro A ver si lo buscamos Son un poco complicados de encontrar a veces Pero bueno, según veis el vídeo Lo vais a tener que hacer, vale Cogemos los asientos traseros Que hoy en este caso los voy a poner Para dejar el coche completamente de serie Los ponemos así Muy bien, no tiene ninguna pérdida Los dejamos ahí Y apretamos dos tornillos Que llevan exactamente de la misma llave Del 5 que los delanteros Y ya estaría el interior montado Habéis visto que no tiene ninguna pérdida Nos faltaría la bandeja de atrás Que es opcional también Yo la voy a poner en este caso Y la ponemos Espera un momento ¿Aún no estás suscrito a mi canal? Deberías de hacerlo ahora mismo por respeto Te doy un segundo para que lo hagas ¿Lo has hecho? Continuemos Muy bien Una vez hecho esto ya tendríamos Movemos el asiento Vamos a ver que no se nos cae ni nada Si está todo bien apretado No vais a tener ningún problema, vale Cogemos la tubería del depósito del combustible La cogemos y la ponemos ahí de esa forma No lleva ningún tornillo tampoco Al menos por fuera, vale Así que cogemos después la carrocería Vamos a comenzar Cogemos la puerta La abrimos Muy importante abrir la puerta Cogemos la llave del 6 Si no recuerdo mal, vale Eso es Y apretamos los cuatro tornillos Que tenemos por puerta, vale Una vez hecho esto lo cerramos Porque si no luego no nos va a entrar Las aletas, vale Y ponemos la otra puerta Exactamente el mismo proceso Abrimos y apretamos los tornillos De una forma muy sencilla Con la llave del 6 Cerramos la puerta y cogemos las aletas, vale Importante que las puertas estén cerradas Si no, no encajan las aletas, vale Las ponemos así De esta forma No tiene ninguna pérdida Cogemos la siguiente Y la ponemos exactamente igual, vale Las aletas van con una llave del 1 Tenemos que coger la llave del 1 Nos vamos a nuestra caja de herramientas La cogemos Y tenemos que apretar esos 5 tornillos Por aleta 1, 2, 3, 4 y 5 Acordaros de apretarlos bien Que luego perdemos las aletas Y perdemos las piezas Y es que si vamos a entrar en rally O vamos a correr con el coche Lo que sea Es importante que esté todo bien apretado, vale Una vez bien apretado Nos vamos a por el maletero Que es lo último de la carrocería Entre comillas Nos falta alguna cosilla por ahí Faros y etcétera Pero bueno De lo importante El maletero Cogemoslo Ponemos por esta forma Lo abrimos así Que nos tiene que salir la mano Importante, vale Porque si no No lo vais a poder abrir, vale Que a mi me ha pasado Cogemos la llave del 2 Una vez esté abierto Y apretamos esos 2 tornillos Por lado O sea, 4 tornillos en general Y ya podremos cerrar El maletero fuerte, vale Lo cerramos fuerte Para ver que no se va Ni nada, vale Y si está bien No debería irse Nos quedarían los faros delanteros Que tenemos 2 faros delanteros 2 tornillos por faro Con la llave del 3 Tenemos que coger La llave número 3 Exactamente así Cogemos y apretamos 2 tornillos por faro, vale Ya está No tendría más complicación Hay gente que se espera Hacer el cableado Pero yo lo pongo antes Para tenerlo ya todo listo, vale Una vez dicho esto Vamos a continuar Y vamos a coger Los faros traseros Como veis No tiene pérdida Estos no tienen torrillos Así que llegamos Los ponemos Y ya estaría Nos saldría el tick Y ningún problema Lo ponemos Y ya estaría listo, vale Una vez dicho esto Vamos a coger la rejilla delantera La calandra Llamarlo como queráis Y lo ponemos en esta zona de aquí Lleva 2 tornillos Pero primero Vamos a poner el frontal entero Para golpes delantero Lo ponemos en la misma posición Exactamente igual Y ahora ya una vez Este todo puesto Vamos a apretar los tornillos La calandra o rejilla delantera Lleva una llave del 2 Los apretamos Y el para golpes delantero Lleva una llave del 4 Los tornillos están un poco escondidos Pero si veis Seguís la guía Los vais a encontrar Sin ningún problema Los apretamos bien Para que no se nos caigan Por ningún lado Le damos al clic derecho Y si no se nos cae Es que están bien apretados ¿Vale? Una vez hecho esto Vamos a continuar Con la parte trasera Y cogemos el para golpes trasero Que lleva exactamente La misma llave Así que bueno Apretar primero El último El para golpes delantero Para tener la llave Número 4 Ya en la mano Los apretamos Y ya estaría Hecho la carrocería Habéis visto Súper sencillo Es que no tiene ninguna pérdida Una vez dicho esto Lo que tenemos que hacer Es coger nuestro motor Y ahora sí que sí Vamos a montarlo en el Satsuma Esto lleva apareciendo un coche ¿O qué? Muy bien Vale Esto es muy sencillo Excesivamente sencillo Así que no os compliquéis la vida ¿Vale? Tenemos que acercarlo aproximadamente así Tener en cuenta Que tiene un poco Una curvatura La grúa Entonces Según vaya bajando Se va a ir echando para delante El motor ¿Vale? Así que tiene que tener Un poco de hueco delante ¿Vale? Vamos bajando Yo lo bajo rápido Porque no debería de pasar nada ¿Vale? Hay que tener cuidado Eso sí De que lo metamos en el hueco Le echamos un vistacillo Va bien Así que lo bajamos del todo Tenemos que tener en cuenta Sobre todo Los tornillos de abajo Cuando se salgan los tornillos ¿Vale? Ahora voy a mostrar Dónde es Es por aquí Creo que no se ve muy bien Pero ahora lo voy a mostrar Porque quiero verificar Que está bien ¿Vale? Repto y todo Vamos a bajarlo un pelín más Quiero bajarlo un pelín más Y ahora sí Voy a mostrarlo Lo tenemos por aquí Y al fondo Vamos a ver los tornillos Una vez se pongan los tornillos Ahí los vemos al fondo Es que ya podemos apretarlos ¿Vale? Son tres tornillos ¿Vale? Lo vais a ver ahora Voy a empezar con el de este lado Que es este ¿Vale? Y lo apretamos Lleva una llave del 7 Que no lo había dicho Lo apretamos Y ya habéis visto Como ha sentado Genial ¿Vale? No hay ningún problema Aunque se mueva un poco No pasa nada Apretamos el siguiente Con la llave del 7 Esos dos Tenemos que estar muy pendientes De eso ¿Vale? De que salgan los tornillos Sobre todo Y luego llevaría este detrás No os olvidéis de apretarlo Porque la podéis liar partísima Esto es muy importante hacerlo ¿Vale? Lo apretamos y aflojamos Los tornillos de arriba De la grúa Que lleva una llave Número 6 Nave iba a decir Madre mía Y ya saldría perfectamente ¿Vale? Ya habéis visto Que no tiene ninguna pérdida Ya estaría el motor dentro Apartamos la grúa Y ya estaría Ya podemos continuar con el motor ¿Habéis visto? Que complicación tiene No tiene ninguna complicación He de decir Que la batería Yo no la pongo aún ¿Vale? Así que La voy a dejar ¿Vale? Vamos a aflojar estos tornillos Con la llave del 10 Que esto ya lo dije hace ya Para meter Esta pieza de aquí ¿Vale? Que son los palieres Y los tenemos que meter De esta posición Bueno realmente da igual Porque como habéis visto Lo he puesto al revés Pero esta es la posición óptima ¿Vale? Lo ponemos así Nos sale el tic Y ya estarían metidos Cogemos la llave del 10 Y apretamos las ruedas Por fuera ¿Vale? Y luego nos vamos Hacia adentro Lleva 3 tornillos por palier Dentro hacia el motor ¿Vale? Tener cuidado con esto Importante que lo apretéis ¿Vale? De verdad que es muy importante Cogemos estos 3 tornillos Los apretamos Con una llave del 5 ¿Vale? Que no lo había dicho Apretamos la llave del 5 Por cada lado Ahí estaría genial Pulsamos la Q Para ayudarnos mucho mejor Y control para hacer zoom Y ahí estaría todo genial Apretados los 3 tornillos Ya estarían los palieres puestos ¿Vale? Ahora tenemos que poner Los manguitos del radiador Que voy a coger este primero Porque es un poco más complejo De poner Y como vais a ver No entra de primeras A no ser que tengáis Un poquito de suerte Vamos a soltarlo Y lo vamos a coger Lo más lejos posible Desde que os haga el nombre Genial Y ya estaría Ya nos venimos aquí Y nos debería entrar Sin problemas Así sin barro Sería lo mejor ¿Vale? No os aconsejo Pulsar la Q Porque eso os va a ir Un poco lejos Y ya estaría de esa forma ¿Vale? El siguiente manguito Va en esta zona Este es súper sencillo Porque va aquí arriba Lo estáis viendo Genial ¿Vale? No tiene ninguna pérdida Y el de codo Exactamente igual Lo cogemos así Un poquito lejos Intermedio Un poco más cerca Que el otro Y lo metemos Abajo del todo Aquí sí os recomiendo Pulsar la Q Y ya lo vais buscando Un poco la forma Pero que veáis Que lleva esta posición ¿Vale? El de codo ahí El de la U abajo Y el otro arriba ¿Vale? Es súper sencillo No tiene ninguna pérdida Así que bueno Ya dicho esto Vamos a continuar Con la varilla del cambio Las varillas del cambio ¿Vale? Tenemos que cogerla Y tenemos que ponerla De esta forma Delante de la palanca Así por debajo ¿Vale? Recordad que esto Se aprieta luego después ¿Vale? Primero apretamos ahora Del motor Y por debajo Luego tiene más tornillos Así que dicho esto Vamos a coger la llave Del 1 Y vamos a apretar Este tornillo pequeñito Que tenemos por aquí Que es el que ha salido ahora Recientemente con la varilla del cambio Con las varillas Y nos seleccionamos De que esté bien apretado Nos ponemos aquí Y vamos a apretar Tornillos que nos han salido Ahora mismo ¿Vale? Cogemos la llave del 3 Y vamos a ver Que se me está cayendo La caja de herramientas Vamos a continuar Y vamos a apretar Este que no os lo dejamos antes Si os acordáis Os lo he dicho ¿Vale? Así que lo apretamos Y lo dejamos bien apretado ¿Vale? Es el único que nos quedaba De los cables estos ¿Vale? Así que no tengáis Ningún problema De los manguitos estos ¿Vale? Así que una vez apretado Vamos a coger Y vamos a apretar El Este de aquí ¿Vale? El soporte de la bobina De encendido ¿Vale? Que lleva una llave del 4 Que no lo digo Es que son demasiados datos Chicos Vamos a continuar Y lo que tenemos que hacer ahora Es coger La llave del 6 Y vamos a apretar Yo en este caso A ver Yo ya lo he apretado ¿Vale? El soporte de la unión De caja de cambios ¿Vale? El soporte este Yo ya lo apreto antes Si seguís mi guía Estará apretado ¿Vale? Pero si seguís otro día Seguramente que no esté apretado Porque la gente lo suele dejar Para el final ¿Vale? Pero bueno Lo podéis apretar antes Como he dicho Nos cercionamos de que esté Bien apretado Una vez esté bien apretado Ya tenemos todos los tornillos Apretados ¿Vale? Una vez dicho esto Este también lo hemos apretado Después ¿Vale? Lo que pasa que Se ve un poco ahí Que parece que está aflojado Pero bueno Nos cercionamos de que esté Todo bien apretado Genial Siempre me gusta Asegurarme Ahora lo que tenemos que hacer Es meter el coche En el foso Esto ya Os lo dejo Tenéis que pulsar la J Para sacar las manos E ir empujándolos Aconsejo que cuando no Queráis empujarlo Quitáis la J Porque eso os puede ir De verdad Al foso Y bueno Antes de hacer este paso Os recomiendo guardar Para si la liáis o algo Volver a cargar Y así no tenéis ningún problema Vale Vamos a meter La caja de herramientas En el foso Y vamos a apretar Yo os aconsejo Que pongáis la linterna En esta zona de aquí Que es un truquillo Que no sabe mucha gente Pero nos va a ayudar mucho A la hora de ver Veis que alumbra bastante bien Entonces yo pongo siempre La linterna ahí en esa zona Y es un truquillo mío ¿Vale? Cogemos Y vamos a apretar La varilla del cambio por debajo Que lleva una llave del 1 Son dos tornillitos Por aquí Por esta zona Con la llave del 1 ¿Vale? Una vez dicho esto Vamos a coger La llave del 3 ¿Vale? Y vamos a apretar Los latiguillos De los frenos Que van Tiene uno por rueda ¿Vale? Tenemos que tener cuidado Los latiguillos Es difícil de encontrarlo Realmente Si lo veis en el vídeo Es muy sencillo seguirlo ¿Vale? Apretamos uno Apretamos el otro Pero vamos No tiene pérdida Si seguís los pasos Os digo que no tiene pérdida Porque os lo estoy mostrando Y es súper sencillo Nos vamos a la rueda de atrás Que es un poquito más complejo Y como veis Tenemos que encontrar El hueco Ahí tenemos Tenemos que encontrar los latiguillos ¿Vale? Buscar los latiguillos siempre Y vais a encontrar el tornillo Ahí lo tenéis ¿Vale? En esta zona justo aquí Y ahí está Y lo apretamos Directamente ¿Vale? Muy bien Ahora vamos a apretar El freno de mano Para poder accionarlo Sin problema Cogemos la llave del 1 Lo podríamos haber hecho antes Realmente Pero prefiero hacer Las cosas un poco Por pasos ¿Vale? Lo apretamos Y una vez lo tenemos apretado Vamos a poner el tanque Del combustible Que es esta pieza de aquí Un truquillo Que os voy a dar también Es dejarlo así En el suelo De esta forma Y rotarlo Yendo agachados Y mirando hacia arriba ¿Vale? Porque va a ser Mucho mejor Veis que ya sale el tick Y no os va a rebotar el coche No os va a hacer ningún extraño Y ya estaría Una vez dicho esto Vamos a coger la llave del 8 ¿Vale? La llave del 8 digo yo La llave del 7 Perdonad Y cogemos los 4 tornillos En este lado 4 Y en este lado 3 ¿Vale? En este lado 4 O sea 4 y 3 7 ¿Vale? No tiene más pérdida ¿Vale? Lleva 4 en un lado Y 3 en otro Vamos a continuar con la tubería del tanque Que lleva una llave del 8 Esta sí Y la apretamos Ya estaría genial ¿Vale? Ahora cogemos el escape Que va en esta zona de aquí Ya con cogerlo Ya nos va a dar el tick No os compliquéis mucho la vida ¿Vale? Y ya estaría Cogemos la llave del 3 Cogemos estos dos tornillos Del colector de escape Y los apretamos Como habéis visto No tiene ninguna pérdida Es que es muy sencillo Seguimos la línea de escape Por si nos dejamos algún tornillo Pero ya os digo yo Que no tiene más Tiene este de aquí ¿Vale? Y lo vamos a apretar Que va antes del silenciador Ahí está ¿Vale? No tiene ninguna pérdida Y no lleva más tornillos ¿Vale? Pero bueno Ir mirándolo bien Vamos a coger el silenciador Y vamos a hacer exactamente igual Que hemos hecho con el tanque Vamos a rotar Y vamos a ponerlo Así desde abajo ¿Vale? Ahí estaría No sale el tic Si os cae No pasa nada Es propenso caerse el silenciador Así que lo ponemos así De esta forma Y ya está Lo vamos rotando Y va aquí Así que no vais a tener problema Después lo vamos a apretar Con la misma llave exactamente Con la llave del 3 Y ya estaría hecho Mirad muy bien No me cansaría de decirlo Que estén todos los tornillos apretados Porque si no vais a tener Un grave problema Y digo esto porque Si apretáis todo No vais a tener un problema Pero si no apretáis algo Se os van a caer piezas por ahí Que luego no vais a saber Ni donde van la verdad Así que una vez dicho esto Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y muchas gracias por estar ahí Hasta la próxima